Bueno Nacho, una nueva etapa, como comerciante acá en Jualacase, nueva firma de Farmacia Aurora, ¿cómo viene este desafío? Bueno, gracias Darío, bien, bien, muy contentos. La propuesta que se ha renovado mucho. Muy renovado, sí, tratando de pensar siempre en el cliente y las muchachas todas las mismas, seguimos con el mismo plantel. Se renovó la estructura física de la farmacia y bueno, con novedades, siempre tratando de incorporar novedades y de ofrecer al cliente lo mejor, ¿no? Siempre dentro del rubro, pero con novedades y sobre todo innovaciones que estamos viendo, algunos servicios nuevos dentro de lo que ya había. Sí, sí, últimamente ahora trajimos una balanza que te da tu peso, tu altura, te toma la presión, la masa corporal, así que es gratis. Entonces, estaría bueno que la gente se acerque porque estamos promocionando. Y sí, la idea es darle al cliente lo mejor, siempre pensando en ello y los productos también, ¿no? De la mejor oferta, el mejor precio. Hemos visto que mucha gente se ha acercado a conocer, ¿qué receptividad ha tenido todo esto? Ah, buenísimo, la verdad muy bueno. Es bueno, bueno porque no solo vemos al cliente, sino que vemos a las personas. Entonces, es un poco lo que apuntamos, que no olvidar que el cliente es una persona. Y como tal, tratarla y cuidarla como es. Bueno, y en este momento especial, sobre todo porque se viene el calor, ¿algunas cosas que quieras destacar de algunas secciones de la farmacia? Sí, sí, tenemos una amplia gama de protectores solares, de cremas corporales, hay una amplia gama para todos los bolsillos. Y bueno, creo que en este momento que estamos pasando unos calores excesivos y que aparentemente el verano va a ser fuerte, el protector solar va a ser una de nuestras vedettes. Y tal, después lo clásico de una farmacia, ¿no? La parte de perfumería se amplió y un montón de novedades nuevas. A propósito de ampliar y de innovaciones, el tema del horario fue algo también de los cambios que se introdujeron. Sí, sí, de un principio abrimos a las 8 y nunca cerramos al mediodía, tratando de ofrecer algo diferente a lo que había en el mercado. Creo que se logra y abrimos a las 8, ahora hasta las 19 y 30, en verano, y tratando de ofrecer la comodidad para la gente, ¿no? Un horario extenso. Bien, muy bien, muchas gracias y bueno, suerte en este emprendimiento. Bueno, muchísimas gracias, Darío, a vos y a tu edad de audiencia. Gracias. Gracias.